Y en La Estrella avanzan tres nuevos proyectos que buscan mejorar los espacios de encuentro y recreación de los habitantes de este municipio del sur del Valle de Aburra. El primer proyecto será el Parque del Movimiento en el sector de la Inmaculada, un espacio de encuentro para las familias. Va a ser de cara a la quebrada La Bermejala, que va a tener espacios recreativos para los niños, para los jóvenes, para los adultos, realmente espacios ambientales, pasos de fauna, un lugar demasiado lindo, un lugar que antes no tenía ese sector y que hoy va a ser el lugar de encuentro en la familia para toda la comunidad de la Inmaculada. Gracias a un convenio por más de 6 mil millones de pesos con la gobernación de Antioquia, habrá una ciclorruta desde Sudamericana hasta el sector El Alcón. Los fines de semana van más o menos 10 mil personas hacia Caldas por la 50 o por la autopista. Lo que queremos nosotros es que la antigua vía férrea se vuelva una ciclorruta, un ciclopaseo para que las familias vayan por ahí. Vamos a recuperar el espacio público, vamos a permitir que la gente en bicicleta transite por ahí y vamos a embellecer los lugares, generar mayor seguridad. Finalmente, con una inversión de 12 mil millones de pesos, se construirá el Parque de Pueblo Viejo, que además de ser un espacio para el encuentro, tendrá juegos para niños. Gracias por ver el video.